papá poniéndolo en contexto estamos hablando acerca del bocho que deja prendido más de 20 30 minutos o hasta más le pregunto a un suscriptor y con esa prueba que espera que haga o que no haga ya les he dicho muchas veces cuando se termina de armar un motor se tiene que estar visualizando porque puede amarrarse el motor o puede prenderse un poco del aceite ok yo nos acabo de limpiar de checar todas las venas y si me prende el aceite yo estoy seguro que no es de vena tapada porque porque yo ya lo limpie puede ser el bulbo puede ser el cable puede ser algo eléctrico entonces si le toca al cliente va a decir oiga también aprendiendo el bulbo yo sé que no se te puede pegar el motor porque yo ya lo armé claro o sea puede ser cosa externa a lo interior del motor aunque mucha gente no sabe que hay gente que se mete mete y sona ay se está aprendiendo el foco del aceite como ellos les prenden de envidiosos de que de que el carro del motor de ellos no le han hecho nada y se les prende y le echan aceite se apaga no es lo mismo uno reparado a uno que este recién ya tiene años trabajando en el caso del que tiene años trabajando el motor tiene deficiencia de aceite pero uno que se acaba de arreglar de limpiar que usted sabe cien por ciento que no es por lo normal puede ser el bulbo puede ser otra cosa que yo sé que no es que no se va a amarrar el motor es la diferencia de que hay un motor que se acaba de arreglar un motor que tiene años así de fácil no hay más en el precio